¡Suscríbete al canal! Se te está acercando mucho a los kilómetros Rocky también, muy bueno Fíjate que a mí ninguna pinche canción de Rocky Me motiva A lo mejor es porque lo intenté Cuando salieron las películas en los 80 En el que dices Ni Burning Heart, Ni Eye of the Tiger Ni la de California Que es el tema de Filadelfia California Que es el tema de Filadelfia Cosas ridículas y raras Como que hayan en las águilas Ya ni me digas Honestamente prefiero que hayan ganado las pinches Es la única división en donde han ganado uno Todos Pero es la única La división más chingona que hay en toda la NFL Todos hemos ganado uno de Super Bowl Sí Yo también, desde luego ¿Has hablamos? ¿Super Bowl de Cereza? ¡Puro Winner! ¡Puro Winner! ¡Puro de Oscar Mayer! ¡Puro Winner! ¿Cómo se llama esta mierda? Y estas son sus listas de recomendaciones Mándenos sus listas Esto es para los peritrines que están en este En el No Geek Let Behind Porque honestamente ya Lo que estábamos comentando Es que está muy chido El único problema es que Tienes que Uno tienes que estar motivado Cuando la motivación no alcanza Tienes que ser constante Y disciplinado Es donde entra la disciplina Pero lo más importante Es andar de buenas Si no andas de buenas Cuando estás empezando a correr Neta Y hay momentos en los que Ya estás corriendo muy disciplinado Pero a la mitad Se te empieza a acabar la gasolina Y así que dices No, güey Sí necesitas realmente Musiquita que te ponga de buenas Así como Pocos te acaba Y CDC También Rick Astley Güey No hay nada mejor Rick Astley He's never gonna let you down Huaca, huaca, huaca Si no Never gonna let you up Never gonna let you down Hasta aparece Hasta aparece programa De Deskipando Cuando lo quieren descargar Los freeloaders Sí, sí, no Ya sabes Ah, mira Esta también es muy buena Este es de Houshmanzade Pero es motivacional Y hay un buen De estas rolas Houshmanzade ¿No era el receptor De rapea? Sí Bueno, es Hicieron Es que hay un tipo Que está Está muy chido Todo lo que hizo Porque el güey agarró Frases de coaches Agarró pedacitos De canciones de raperos Y el güey es DJ Hizo su remix Y mezcla Frases Porque en lugar de DJ Debería ser DJ ¿No es? No, porque No, porque No, porque No, porque No, no O sea Agarra frases de DJ Pero Es así como Capulo Que empieza a agarrar Todo de Que me gusta Exactamente Y de repente Tienes a Rex Ryan A Sean Payton Todos los coaches Hablándote Y así de que Órale No te hagas Así como Dan En Twitter Órale cabrón Chinguele Así como que Órale ruido Chinguele Que ya te pasó No mames Dame un día más A mí me Funcionó Y así bajita La mano Y sin hacer ruido Edith Edith ya rebasó Y el día siguiente 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 Igual no corro En todo el año Lo que resta del año Pero hoy corro 20 A mí nadie me deja Perderé las piernas Pero no importa Exactamente Pero está chido Que otro programa Como dice el buen DC Nadie los motiva ¿Bulling selectivo? Bulling selectivo No, eso siempre ha sido así En este programa Pero o sea En qué clase de bullying selectivo Eso ya es diferente Ajá Pero sí Pero es como los Este Los trajes de Capulo Los diseños de Capulo Que en lugar de Poner el circulito amarillo Nada más le pone El outline Amarillo El murciélago Ah sí Pero realmente es el fusil De la capa De la película De la primera ¿No? La capa es el fusil Del Batman original El cinturón Que estamos viendo El cinturón Que es el de Holy Terror Que es el de la comadre Ajá Que otro Que otra cosa Se ha puesto Lo único que no le ha cambiado Curiosamente No fue Capulo Pero 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 si trae Los guanteletes Ya más rígidos Son de Azrael ¿No? Como los usa Azrael previo No Onda El videojuego El de Arkham Tiene mucho De los videojuegos Las botas y los guantes Ya se los son ¿Hasta dónde las botas? Ay Hasta donde los guantes Hasta donde los guantes Sí Sí Pero tiene muchos Detallitos del videojuego En varios de los personajes Que ha hecho De hecho El mismo rediseño Que hizo Jim Lee Para el New 52 Traía esa onda De que bueno A final de cuentas Es la imagen Que más ha pegado De Batman En el público En general Los videojuegos Por eso Tanto en películas Como en acá Se lo empezaron a adaptar Y hay un Cuando estaba Dick de Batman Los guantes Que traía A veces que eran de 12 Traían como Cintas muy raras ¿No? Muy bondas Shellpex Son como los guantes Originales de Batman Que eran guantes cortitos Que no eran los guanteletes Y que no traían Todas las No sé Alas O no sé Qué carajos Lo que trae Pero está Está muy chido Por cierto ¿Viste el último número De Nightwing? Sí Donde es objetivizado Descaradamente Y dice So what? Es que a los hombres Eso nos causa problema A ti te causa problema Que te objetiven ¿Quién tiene poder en la situación? Y que conste que Este güey Por lo menos Sí ha sido violado ¿Sí? Sí Y le valió madre Lloró tres cuadritos Y dijo Bueno otra cosa mariposa Vamos a salvar a Blood Heaven Vámonos Que era The New Tarantula Tarantula ¿No? Y ese fue el arco Que hizo de Dean Grayson Pero aquí Y que sí fue de la mujer Claro No, no Pero hay que Hay que hacer La acotación De que Dean Grayson Sufrió De abuso sexual Eso es interesante ¿No? Y definitivamente Es el personaje Donde lo puede expulsar En ese momento El problema es que Recibió críticas Que no eran tan favorables Porque en realidad Es muy malo el número Bueno todo el arco De Dean Grayson Bueno De Dean Grayson En Nightwing Y en Titans Y en lo que Es muy malo Y donde le busques Luego tiene uno bueno ¿No? De Dean Grayson Algo hecho bueno Por ahí Ah no Sí, sí, sí Sí, por ejemplo Pero qué ¿Hace de comer bien o qué? No, no sé No, alguna gracia No ¿Sándwiches? De Dean Grayson No De Dean Grayson Empezó Escribiendo cómics Muy aislados Ella hizo Lo primero así Famosón que hizo Fue el J.L.A. Titans Que era el Technic Imperative No lo he leído Que después se le llamó El Technic Imperative Y me vas a decir que bueno No, no, no Está muy chido Ese está bueno Porque el coplot Lo hace con La princesa del poder Con Phil Jiménez Y el dibujo es de Phil Jiménez Es que Phil Funciona mejor como escritor O como co-escritor Como co-escritor Como co-escritor Porque para variar Su Wonder Woman No pegó Qué raro, ¿no? ¿Es eso para Woman? Tampoco O sea Tenía conceptos muy interesantes Pero se quedaba muy corto En cada número Ajá El dibujo estaba espectacular Entonces por eso Eras así como que Más permisible Con su carencia de diálogos Y que no fuera tan concreto En muchos conceptos Porque decías Bueno Los dibujos están poca madre Ajá Pero También está la cuestión De que Devin Exactamente cuando estaba En su apogeo Todavía era novia de Mark Waid El señor todavía era la novia De Mark Waid, ¿no? Y era Todo un plot Así, ¿eh? Bien Miami Miami Bien Miami ¿Cómo se llama este Phil? Y eso es algo Que hay que escribirlo Este Wey Totalmente Pero la cuestión De todo esto Es que cuando se pelea Con Cuando deja de ser pareja No se pelearon Cuando deja de ser pareja De Mark Waid Termina, ¿no? Te das cuenta Que en realidad Le aportaba muchas ideas O le ayudaba A concretar muchas cosas No estoy demeritando Y ahorita les explico por qué Pero simplemente La escritura de superhéroes No era para Devin Grayson El Titans El Que estoy diciendo El JLA El Technic Imperative Fue muy bueno Y se nota que sí Había muy buen rapport Con Phil Jiménez Y que el dibujo Le ayudaba mucho La historia es muy sencilla Son tres números Y es básicamente Vamos a pelearnos todos Contra todos Bueno, YLA Contra Teen Titans Y al final Resolveremos Salvaremos Y bla 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 ¿No? Que da pie A lo que en ese momento Fue la reintegración De los Titans Después de que no hubo Teen Titans Un montón de tiempo Los siguientes Teen Titans Fueron los de Perez Y Jorgens Que se dio Eso del Technic Imperative Y de los New Titans Se dio a raíz De esos Teen Titans De Jorgens Porque para variar Jorgens En ese entonces era Ah, mira Qué bueno que hiciste Del Denna O de los Titans Está bien chido Vamos a sacar la serie De los Titans Pero a ti ya no te queremos En Justice League Cuando estaba haciéndolo De Jorgens Fue cuando sacó El Destiny Dream Ah, mira Trajiste de regreso Que era la patética Liga de la justicia De Bloodwind Fire Ice Maiden Así puro loser Sí, sí Fue puro triunfador Exactamente Directo a Great Lake Avengers O a Justice League Detroit Estaban mejor Los Great Lake Avengers Sí, te lo juro que sí A Squirrel Girl No Y Mr. Immortal Y a Dinosaur Ah, Dinosaur Sí está de la chingada Y Big Berta No, no Dinosaur está peor Hay que ser sinceros Y el otro estaba Bueno, ya bailó Berta Ya se acabó el título Pero Y el otro chiste Era que era El antítesis Del héroe Era un héroe gordo Con un cuerpo Descomunal De una modelo Era al revés Era atacar un estereotipo Sí, porque era la modelo Que se engordaba Para hacer Ajá Que decía Te voy a aplastar Con mis lindas carnes Es más Ese güey inventó Las modelos Este ¿Cómo se llaman ahora? Curbys Las curbys Sí, no, no Iba a decir otra cosa Pero no acordaba Todo leal No, no, no Curbys Las formas peligrosas Ándale Pero Cuando está todo eso De igual llegan y le dicen Ay, vamos a hacer la liga Si yo la escribo No Gran Morrison ¿Qué tienes que hacer? Vas a escribir la liga de la justicia Cuando pasa todo esto Que Empiezas a leer Los Titans Empieza muy bien el primer número Por desgracia En el segundo número Es cuando llegan Y le dicen Ay, ¿qué crees? Vamos a hacer crossover con Superman Que era cuando Superman se dice Ay, tengo que proteger a todo el mundo Y se vuelve así medio obsesivo Y es cuando lanza sus robots Y anda por todos los títulos Del DC Universe Que tenía como tres fortalezas No una en Brasil Y una en el Que curiosamente Y como dato ñoño La fortaleza original La fortaleza de la soledad original No estaba en la Antártica No Es correcto Estaba en el cañón del Colorado Es correcto No, de hecho lo dijeron hace poco En que cómic lo acaban de retomar Como tú dices Y si lo mencionan Como tal Estaba en el cañón Creo que fue en Action Con Jordián Es en Action Y un detalle nada más Retomando lo de los super Bueno, los títulos de Superman recientemente ¿Cómo se llama la fortaleza Que le construyen Este papá Wayne Y Clark A sus hijos A los Super Sons La fortaleza de la actitud The Fortress of Attitude Ajá Y está bien chida Porque aparte Para ese playground Así de restaurante Para niños Está mega pimpera Y así bajo el agua Para que nadie se dé cuenta Exactamente Fíjate que Devin Grayson O sea Tiene poco trabajo Para los años que lleva En cómic En cómic Exactamente Eso iba En cómic Y en Marvel Prácticamente lo único Que recuerdo de ella Es lo de Black Widow Que ahorita Lo de Entretenida Y tiene una No Está muy Está buena La historia es buena Son tres números Es una miniserie Pero tiene una ventaja impresionante Que trae el dibujo de Jones Que es una Chulada Chulada O sea Es una chulada Y después tiene otra serie Muy buena De hecho Ella es la que introduce A Yelena Belova Belano Belova Belanova Belanova No Belanova es un grupo Es un grupo Muy malo Achua No Sí La novia de Gambit También era Belanova Ah sí Ah sí No Esa era Beladona Beladona sí Pues Bela Ah cierto Es el que es pequeño Exactamente No Belanova O Bel Belova O algo así No me acuerdo Mira Acá está Este es el título Como tal Ahí Dios Me cargan Me puede decir Nightwing Bueno Ahí está Es la Black Widow Que fue entreganada Junto a ella Este Red Room Y en Tales of Suspense Es la que salió En el número 2 Cuando todo mundo cree Que están siguiendo Es ella Sí ya leí los dos Está bueno Muy bueno Ya sube la calidad Del segundo Bastante Entonces está bastante interesante Pero digamos Este es su éxito Y otro que coescribe Que está mejor la historia Pero coescribe Sí Con Chuck Dixon No Chuck Dixon No miento Grace Ruka Con Grace Ruka Y el problema es Que te das cuenta Te empiezas a leer Y los números En realidad Van para ningún lado Hasta que llega No me acuerdo Creo que es la primera vez Que hacen el equipo Mark Wade Y Barry Kidson Escriben Titans Pero ya al final Igual de que Ya a ver si lo puedes salvar Y ya ni Kidson Ni Wade Lo pudieron salvar Sí Es cuando dices Toma el título condenado Exactamente Tienes un número Para enderezar todo Para levantar ventas No le dieron Oye pero me diste El 3 de 4 No Y ya me diste Y la mitad avanzada Exacto Pero Ni ahí Y se aventaron Una historia muy chida De drogas Y la percepción De la gente Sobre quien es el bueno Y quien es el malo En la posibilidad Muy Una crítica social Muy chida De 5 números Que cancelaron el título Y hasta ahí llegó Pero Después En el Inter Es cuando Devin Grayson Antes de eso Estaba escribiendo Nightwing Y es cuando lo viola Ahí es Todo el mundo se le fue Y me dice Ni es que como Y Sabes que Mi intención era buena Y lo único que quería exponer Era que también los hombres No están exentes De este tipo de cosas Y Si Me proyecté Así lo dijo Me proyecté Muy feo Y una loca Pero tiene un mérito Que lo haya aceptado Ah si 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 Después de todo el bullying Que le cargaron Y todo el rollo Pero Ella fue la que hizo Cuando Nightwing Se vuelve malo Y cuando le sacan el ojo Se vuelve mafioso Y le sacan el ojo A Ravager A la hija Rose Wilson Y le pone el ojo de Kriptonita Y todo ese rollo Malísimo Gracias Malísimo De hecho las ideas Suenan mal de entrada Y el dibujo no le ayudan Nada Porque era Phil Hester Phil Hester que le queda muy bien Green Arrow No y Phil Hester Que si hacen cosas Como este Futsault O algo así Es genial Está en su ámbito En su elemento Exactamente Pero no Estoy de acuerdo contigo Green Arrow le quedó muy chido En el run de Este Kevin Smith Sí Muy chido El dibujo era Lo que tenía que ser Para la historia Pero en esas Ya no iba para ningún lado Es como poner a Malev Haciendo a los Champions Así que son estilos Que no son compatibles Nada que ver No pero un Dark Devil Solito si aguanta Exactamente Un Punisher Todos los Darkmates Si es más Hasta un Batman Le quedaría a Malev Sí Malev solito Para Queda en Batman Sin duda Pero Entonces ella Después de todo este bullying Decide alejarla Un poquito de los cómics O sea le dice Ya no vas a escribir Para nosotros Estás despedida Y ella se dedica Curiosa y paradójicamente A escribir libros para niños Y es un éxito Todos sus libros para niños Son bestsellers Del New York Times Con razón Ya no la vemos Exactamente Escribiendo cómics Porque le deja mucho más valo Seguramente Escribir libros para niños Y dice Alguna vez comentando con ella En un trend Que a ella si le gustaría Volver a retomar Una historia de Nightwing Para así como que Sacarse la espinita Si ya le he pensado Veinte mil veces La historia Si ya la tengo O sea está arrepentida Si está arrepentida O está encabronada De que no quiere ser recordada Como la Escritora de Nightwing Que echó a perder La saga Buenísimo De Chuck Dixon Y todo esto No No está encabronada Está Más bien ella Como sacada de onda Consigo misma Es un reto Si porque ese wey Si es la historia Que yo quería contar La conté mal El momento Es como todos Si la historia La historia puede ser original Pero si no La conclusión de dibujante Momento El estado enemigo De los fans Todo eso No da Para lo que tiene que ser Pues la historia Va a ser mal recordada Y honestamente La historia Si es muy deficiente Y es con Sign Endgames Que Endgames De la saga de Endgames En todos los títulos De Batman Honestamente Yo creo que es Lo peor Que salió En muchísimo tiempo Yo creo que Officer Down Es todavía mucho mejor Que Que el game Que Officer Down Es una historia interesante Porque si tiene mucho que ver Es muy detectivesca Es muy detectivesca Ajá Está Y es este Todo es New York Times No, ya Yo creo que ya grabamos Ya, suficiente Sí Gracias, que malditos Corra No, no Get Let Behind 2018 Para los Patrons